México a nivel mundial es de los países con más bajo índice de comprensión lectora y esto se debe a la manera en cómo enseñamos a leer desde pequeños ya que los métodos que usamos actualmente no han cambiado desde la época de los 90 y es sabido que no todos los métodos de enseñanza favorecen a la mayoría de los estudiantes por eso es importante que todos como formadores educativos comencemos a implementar diferentes estrategias para favorecer el desempeño de los niños en el aula la comprensión lectora favorece tanto al leer como en otras áreas académicas incluso la redacción de texto también ya que ellos van ganando confianza y desarrollan más habilidades que les favorecen en la escuela uno de los métodos que normalmente usamos para la enseñanza de la lectura es la fonética y a pesar de que es bueno y está comprobado que los niños aprenden bajo este método es bien sabido que no favorece a todos los estudiantes debido a las necesidades individuales de cada niño por eso como educadores debemos de darnos a la tarea de implementar diferentes estrategias y cambiarlas cuantas veces sean necesarios con el fin de favorecer a la mayoría de los estudiantes en este tema que sobre todo es de mucha importancia para ellos para fomentar el hábito de la lectura en los niños es importante que tanto el educador como el padre de familia interfieran en este hábito y y y y y y Gracias por ver el video.